Hoy miércoles 15 de febrero se cumplió la Minga de Eliminación de Criaderos de Mosquito, actividad que todos los años la organiza el Distrito de Salud 11D02, Catamayo, Chabarpamba y Olmedo, y que contó con el apoyo de instituciones educativas del Cantón, Policía Nacional, Ejército y el Gobierno Municipal con personal y vehículos. Giovanni Cumbicus, responsable de la Brigada de Control Vectorial, destaca el aporte del municipio para esta actividad. El municipio con lo que es maquinaria y el personal que presta para hacer este tipo de actividades. 35 grupos de trabajo se logró conformar esta mañana, los mismos que se desplazaron en el vehículo municipal a los distintos barrios de la ciudad para recolectar los recipientes, llantas viejas o todo objeto donde se acumule agua y por ende se produzca la crianza de mosquitos. Como todos los años, todo el material o los objetos que resultan de este tipo de actividades se los recolecta y se los lleva hasta el relleno sanitario para darles un tratamiento. Cada uno de ellos, desde luego, porque las llantas tienen un tratamiento especial y se los cubre bajo techo para que no se puedan seguir llenando de agua y volviéndose criaderos. El responsable de la Brigada de Control Vectorial sostuvo que mantener limpios los domicilios es responsabilidad exclusiva de los propietarios de estos. Por ello, hizo el llamado respectivo para que la ciudadanía realice la eliminación de criaderos en cualquier momento y no necesariamente espere a que se lleve a cabo la minga. Este tipo de actividades nosotros debemos realizarlo a diario en nuestras viviendas y de esa forma vamos a evitar que tengamos la molestia de este tipo de insectos. Van a visitar todo el casco urbano de Catamayo, incluyendo los barrios aledaños como son La Vega y Trapichillo. Durante el recorrido realizado esta mañana pudimos evidenciar gran cantidad de recipientes y llantas que recogían los estudiantes de las viviendas. Héctor Ruiz, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del GALD Municipal, informó que 15 personas de la institución colaboraron desde el inicio y hasta la finalización de la minga de eliminación de criaderos de mosquitos. El camión inoducto, que se recolecta la basura, nos lo dieron hoy día para poder recoger nosotros llantas, latas viejas, todo lo que puede ser un criadero de mosquitos para perjudicar a las personas ya que estos nos pueden transmitir tantas enfermedades contagiosas. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.